Todo lo que quise yo Que no puedo andar en puertos Ando buscando repugios En retratos y en espertos En cartas apolilladas Y en perfumados recuerdos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo un cero Jugo de amargos camiones Es mi caso preferido Yo me debo a tener a gozlar Mi hipótima me recuerdo Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nací Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo un cero Jugo de amargos adiós Es mi vaso predilejo Yo me debo a teragos largos Y mi hipótima me recuerdo Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños